Súperos mirando a cámara y sonriendo y era como... Eso condensaba la energía del personaje a la perfección. Bueno, Damián, desde Tiempo de Valientes, que es tu película, pasaron casi nueve años desde el estreno. O sea, muchos cinéfilos que nos siguen seguramente se deben estar preguntando qué fue de la vida en este tiempo. ¿Por qué te costó tanto concretar tu nuevo proyecto? Mira, filmé después de Tiempo de Valientes, Hermanos y Detectives, que fue una serie que me ocupó todo el 2006. Sí, después pasaron muchos años. La verdad que no es que me costó tanto concretar, sino que me abandoné a un periodo de escritura sin límite, del que disfruté mucho y que me hizo crecer mucho, y me hizo leer mucho, me hizo pensar. Y fue el tiempo natural que se tomó un megaproyecto de ciencia ficción que tengo entre manos desde hace muchos años, que se llama El Extranjero, y que se fue expandiendo, primero en una película, después dos, después tres. Probablemente sean cuatro. ¿O una saga? Sí, una saga, luego una película de amor que se llama La Pareja Perfecta, luego escribí un western, y luego escribí Relatos Salvajes también, y algunas series que empecé a desarrollar para televisión. Y la verdad es que, bueno, fue necesario darle ese espacio al aspecto de mí que escribe. Yo siempre escribí una cosa y la dirigí, escribí una cosa y la dirigí, un episodio lo dirigí, y bueno, esa cadencia, ese ritmo, en algún momento lo empecé a vivir como un obstáculo, y tenía grandes deseos de dos cosas. Uno, de escribir sin tener la presión de dirigir, y luego de dirigir sin tener la presión de escribir. Cosa que hice, un gusto que recién me pude dar al rodar Relatos Salvajes. Comentábamos con un colega después de ver la película, que nos remitía mucho a esas antologías clásicas de la serie Alfred Hitchcock, La Dimensión Desconocida, Cuentos Asombrosos. ¿Podemos decir que fueron referencias espirituales para vos? Absolutamente. Eso y unos libros de cuentos que yo leía de chico, que eran unas compilaciones, unas antologías, no, del círculo de lectores, que se llamaban Relatos Maestros. Relatos Maestros del Crimen, Relatos Maestros del Suspenso, Relatos Maestros del Misterio, Relatos Maestros del Terror, que contenían, bueno, libros de cuentistas famosos de todas las nacionalidades. Pero me acuerdo, sí, que un volumen que reuniera todas esas cosas, y todos esos escenarios y esa diversidad, a mí me resultaba tremendamente atractivo como espectador. ¿Por qué te atraía tanto el tema de la violencia interna, o mejor dicho, la violencia contenida que se genera? No es que me atraiga tanto el tema de por sí, porque fue bastante poco premeditado, digamos, la escritura de este proyecto. Fueron surgiendo esos conflictos, esos distintos episodios o narraciones, sin proponérmelo y sin decidir que ese iba a ser el tema que los aglutinaba a todos. Después descubrí que estaban unificados por cierta temática y cierto deseo de liberación. Me parece que es un deseo muy común a toda la especie, que realmente no habla de otra cosa que el deseo de libertad, que te dejen tu espacio vital, que no lo invadan, poder ser uno mismo sin tener que aparentar otra cosa, por ejemplo en el caso de la novia que se está casando, reaccionar como dictan tus emociones, tus sentimientos y tus impulsos. Eso es lo que nos diferencia de los animales, además tenemos la capacidad de reprimirnos, porque tenemos conciencia de la propia muerte, tenemos conciencia del paso del tiempo, entonces cuando vas a hacer algo que crees, que el deseo y el instinto te dicta definitivamente que hagas eso, vos medís consecuencias, decís, no, si hago esto va a pasar esto, mejor que no, mejor no exponerme, mejor... Y el costo de esa represión es altísimo para la mente, que quedas como un poco desorientado, angustiado, etc. Entonces bueno, de la mano del cine y de estos personajes podía reaccionar. Pedro Almodó, eres productor de este proyecto tuyo, ¿qué aportó él como productor? Mira, aportó mucho, pero me veo en la obligación de hablar de los otros productores de esta película, que son Hugo Sigman, Matías Mosteirín, y toda la gente de KIS, que es la productora principal que convocó, digamos, en conjunto conmigo, a Pedro y a Agustín, digamos, a formar parte del proyecto. Fueron muy importantes los productores en esta película. A mí me... Tengo la necesidad de destacarlo porque es muy linda la imagen del director que hace su obra solo y obviamente yo tengo un control creativo enorme, digamos, el haber escrito el guión y dirigir, o puedo tener, gracias a las cosas que hice antes, el corte final de los proyectos. Entonces, digamos, puedo escuchar con la libertad de saber que no me pueden imponer nada. Pero dicho esto, una enorme cantidad de decisiones son permanentemente cotejadas, discutidas, conversadas, y el aporte que hicieron los productores fue muy grande en materia creativa incluso. Hasta el 2023 no prometes que otro proyecto más pasas. Sí, no, 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 voy a filmar más seguido. Pasaron muchos años porque escribí muchas cosas. Ahora tengo los proyectos y los voy a filmar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Muchas gracias. Un gusto verte.